Hola, bienvenidos a Lise 2015. Estamos en el stand de Scala mostrando nuestra solución de pedido automatizado de café. ¿Cómo funciona? Uniendo multitud de sistemas podemos interactuar con esta aplicación para iPad, también disponible para iPhone, en la que elegimos el café que queremos y acto seguido veremos cómo la información que hemos establecido será volcada a pedidos en la propia cafetería y veremos cómo aparece nuestro pedido en pantalla, que luego podemos recoger. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. No tenemos más que elegir nuestro café. Pongo mi nombre y utilizando esta foto, finalizo el pedido. El pedido, junto con mi foto y mi nombre, van a la aplicación de pedidos de control al camarero, en este caso camarera. De modo que habéis visto que es muy sencillo, es tremendamente práctico y voy a disfrutar de mi café. Para tener más información, www.scala.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!